Kate denunció lo que llamó el abuso de las orcas en los parques acuáticos SeaWorld. Kate, quien es portavoz del grupo PETA Latino, que vela por los derechos de los animales, protagonizó un nuevo video en el que sale bajo agua y rodeada por las lápidas de algunas de las 38 orcas que han muerto en cautiverio en esos parques. Es un tema que apasiona a la actriz. Es que todo, el abuso en general es lo que a mí me pone mal, porque no tenemos derecho de abusar en ningún sentido de animales. Y cuando ves a las orcas que están en su ambiente natural, cómo nadan a una velocidad increíble y cómo tienen para dónde moverse, y después los ves ahí y es devastador. Todo lo que sucede ahí, que lo hace el ser humano para nuestro propio beneplácito, me parece simplemente que no es justo. Y ciertamente no lo es. Al final del video, Kate le pide a sus fans que se comprometan a nunca comprar boletos para visitar parques que utilicen animales en sus shows. Hay que recordar que SeaWorld se ha defendido al respecto en este tema, pero bueno, yo me hago eco a lo que dice Kate, alzar la voz contra la explotación de animales en espectáculos, y no solamente en parques, también en rodeos, en circos, etc. Ellos están en este planeta para llevar su vida y no para hacer marionetas nuestras y ser explotados a nuestro antojo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!